Vamos a iniciar con el modo de prueba de un examen, a ver. Bueno, ahí está mi cuenta y el código de acceso. Bueno, aquí está el código de acceso, 17 prácticas, sí, fecha de conocida, 2 de abril, no. Bueno, este es 4, 4 de junio, ¿por qué ya no lo puedo usar? Bueno, aquí vamos a nuevo examen, 2016 y está WordSperter. Vamos a activar el código, el código es uno que ya nos enviaron, es el código. Le damos a activar por primera vez y, en teoría, ya si le damos aquí en Office, ya aparece PowerPoint, que es el que nos importa. Ahora, este no es, este es Excel Expert, este es más avanzado, WordSperter. Y ahorita el que vamos a hacer es el examen de práctica de PowerPoint. Tenemos tres opciones, examen 1, examen 2 y examen 3. Entonces, pasamos en modo entrenamiento. El primero nos va a llevar como 50 minutos, descargamos recursos. Probablemente sean igual, 30, 35 reactivos, 35 tareas, en diferentes proyectos. Bueno, este es Office 2016, recuerden que debemos de tener instalado Office 2016, y dentro de ese, pues, la pacatería debe de venir PowerPoint 2016. Vamos a ver, dice, también nos da 7 proyectos. Está cargando. Tenemos que termine de cargar. Y lo mismo como Word, son 7 documentos, 7 proyectos, y cada proyecto, pues, a lo mejor va a tener 5 tareas. Y aquí dice, cambia el tema de la diapositiva patrón al color azul. Cambia el tema. El tema, el tema, el tema, aquí estos, tema, a ver, tema, de la diapositiva patrón, a ver. No veo una diapositiva patrón, pero azul. Bueno, aquí se va a requerir de ayuda. Aquí está, dice, seleccione la pestaña diseño. Haga el clic en el grupo variantes. Ok, entonces acá. Y haga clic en la fecha de la esquina. Y vea el menú colores. Ya estoy en colores. Bueno, ayuda. Órale, demasiado procedimiento. No puede ser. Dice, seleccionamos, vamos a la variable. Ok, seleccionamos aquí. Vamos a la variable colores. Y seleccionamos azul. Bueno, pues, no sé si se seleccionó, ¿no? O haga clic en la pestaña vista. Bueno, ahí es otro. Combarcamos como completada y le damos, quitamos ayuda y le damos siguiente. Dice, en la diapositiva 2, creo una lista con viñetas del texto. Ok. Lo seleccionamos. Vamos a inicio. Viñetas. Para la viñeta, utiliza la imagen. Entonces, vamos aquí. Bueno, le damos, seleccionamos una. Y ahora le damos en la pestaña, numeración y viñetas. Seleccionamos imagen. Y está desde este dispositivo. Y vamos a documentos. Y mientras está en play, si es esta la imagen. Le damos a insertar. Y ya está. Dice, para la viñeta, elija la imagen. Ahí ya está correcto. Marcamos completado y seguimos a la siguiente tarea. Los consejos generales para realizar las certificaciones. No utilizar el scroll del mouse, sino utilizar la barra de desplazamiento. No copiar y pegar. Escribir todo lo que te diga. Ahorita seguimos. Dice, inserta una nueva diapositiva. Nueva diapositiva 3, utilizando la diapositiva titulada Junta Directiva. Dice. Pues a ver, dice, inserta una nueva diapositiva 3, utilizando la diapositiva titulada Junta Directiva en el archivo borrador FT que se encuentra en Geometrics. Bueno, ayuda otra vez. Vaya en el panel de navegación. Seleccione la diapositiva 2. Ahí está, en la diapositiva 2. De ahí en la pestaña insertar. Y dice, haga clic en nueva diapositiva. Y seleccione volver a diapositivas. Volver a diapositivas. Ajá. Y después en el panel. Dios mío. En el panel de la derecha, en volver a utilizar, haga clic en examinar. Examinar. A continuación de examinar el archivo. Y vaya a la carpeta Templates. Seleccione el archivo borrador FT. Haga clic en el botón abrir. Ok. Todas las dispositivas contenidas en la presentación aparecerán en la lista del panel. Ajá. Ahí será. En la parte inferior. Dice. Ok. En la lista. Volver a diapositivas. En la parte inferior de la lista, asegurarse de mantener la casilla de formato de origen. Mantener un formato de origen. Aunque se encuentre desactivada. Está desactivada. Dice. Haga clic derecho en la junta directiva. Y seleccione insertar diapositiva. Ok. Cierro el panel de diapositiva. Ok. Cerramos el panel. Y dice. Perdón. Otro programa. Ok. Hay que se concentrar en la esquina superior. Ok. Ya. Damos ayuda. Completamos tareas. Demasiado largas. Demasiado largas estas opciones. En el panel derecho de la diapositiva Fusion Tomo. Ok. Ahí está el panel derecho. Inserte el video. Aquí seleccionamos video. Se encuentra en la carpeta G-meters Templates. Entonces seleccionamos G-meters Templates. Y ahí está el video. Y ahí está el video. Siempre tenemos que dar clic. Cuando algo está seleccionado, tenemos que dar clic afuera. Marcamos como completado. Y ponemos a la siguiente. Y dice. Inserte una nueva diapositiva al final de la presentación. Importando el archivo Liderazgo. Entonces al final de la presentación. Nos ubicamos en la diapositiva 6. Le damos a insertar. Aquí debe venir a adjeto. Desde archivo. Le damos a examinar. Demasiado. Y le ponemos Liderazgo.doc. Ok. Aceptar. Importando el archivo. Ahí está. O creo que está mal este. Sí, está mal. No hagan CTRL-Z. Tampoco es bueno. Entonces vamos a darle. Insertar. Nueva diapositiva. Volver a utilizar. Le damos a examinar. Desde archivo. No nos deja el archivo anterior. Entonces vamos a utilizar la ayuda. Panel navegación. De la izquierda. Seleccione la última diapositiva. Haga clic en inicio. En el grupo de diapositivas. Ok. Y luego dice. Haga clic en nueva diapositiva. Seleccione. Diapositiva del esquema. Seleccione la carpeta Gmetrix. En play. Liderazgo. Y ya se insertó. Porque vemos como completado. Quitamos la talla. Y vamos a calificar proyecto. Y si es más complejo PowerPoint. Definitivamente si es más complejo. Bueno. No es tanto que sea complejo. Es más laborioso. Ahí está. Todos bien. Vamos siguiente. Pasamos el siguiente. Está resultando ser más complejo. Más laborioso. PowerPoint. Carga. Y dice. Aplica el estilo de imagen izquierda. Con perspectiva visilada blanca. A la foto de la diapositiva 2. Vamos a la diapositiva 2. Seleccionamos. Y es. ¿Qué más? ¿Qué dice? El estilo. Sí. El estilo de imagen. Es este. Es izquierda con perspectiva. A ver. Está. Tirando. Rectángulo. Aquí es lo bueno. Izquierda con perspectiva visilada blanca. Ahí está. Ahí está. Damos clic afuera para seleccionar todo. Marcamos como conectado. Y seguimos la siguiente tarea. Dice. En la diapositiva 3. Cambia la reproducción de video. Para que inicie automáticamente. Cuando se carguen las diapositivas. Y vuelva a mostrar la pantalla del título. Después de la reproducción de determinado. Entonces. A ver. Muy larga. Ok. Dice. En el panel de navegación de la izquierda. Selecciona la diapositiva 3. Haga clic sobre el video. Ok. Ahí está. Luego dice. Haga clic en la pestaña de reproducción. Acá está. Y dice. En el grupo de opciones. Ok. Reproducí la pantalla completa. Sí. Haga clic en la flecha desplegable. Que se encuentra en el lado derecho. De la opción. Opción iniciar. 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 Y ahí les decimos. Seleccione automáticamente. Perfecto. Dice. Activa la casilla de verificación. Rebobinar. Rebobinar. Después de reproducción. Ok. Ya está. Y marquemos como completado. Quitamos la ayuda. Muy difícil esto. Dice. Aplique el estilo 9 al gráfico estándares de red dinamérica y triple A a la diapositiva 4. Diapositiva 4. Dice al gráfico estándares. Aquí está el estándares. Y vamos acá donde dice diseño. Y buscamos el estilo 9. 7. 8. Y debe ser este. 9. Ahí está. Marcamos como completada. Y marcamos siguiente tarea. Modifique el diseño de la tabla de la diapositiva 5. Diapositiva 5. Y seleccionamos la tabla. Diseño. A estilo. Claro 3. A ver. Vamos a ver. Debe ser como este. Claro 1. Claro 3. A ver. Claro 2. Claro 3. Acento 6. Debe ser este. Estilo. Claro 3. Acento 6. Perfecto. Marcamos como completado. Siguiente tarea. Dice. Cambie los colores del gráfico de la diapositiva 6 a intervalo. Ok. De la diapositiva 6. Cambie. A intervalo. Los colores. A intervalo. Intervalo. ¿Es este? Debe ser este. No. Énfasis. Ok. Multicolor. Intervalo. Multicolor. Color. Énfasis. No. Debe ser este. Intervalo. Multicolor. Colores. De énfasis 5. 4 a 5. Debe ser este. Entonces. Intervalo. Multicolor. Colores. De énfasis 5 a 6. Ahí está. Y completamos tarea. Calificamos proyecto. Todo bien. Siguiente. Muy laborioso. Muy laborioso. Ok. Vamos. Proyecto número 3. Actividad 1. Duplique la diapositiva con el título más popular. A ver. Más popular. Duplique. Bueno. Es que aquí le ponemos. Tenemos la opción de clic derecho. Pero. Normalmente creo que no se utiliza esto. Y aquí viene. Duplicar. Diapositivas seleccionadas. Ahí está. Más popular. Ahí está. Marcamos como conectado. Y vamos a la siguiente. A lo mejor no lo hicimos correctamente. Eso puede ser. Y dice. Haga visible la diapositiva titulada. Otras actividades. Otras actividades. Haga. Visible la diapositiva titulada. Otras actividades. Bueno. Dejen cerrar este panel. Porque está abierto. Esto no lo sé. Entonces vamos a ver. Panel de navegación. De la izquierda. Seleccione la diapositiva titulada. Otras actividades. Haga clic derecho. Y seleccione. Ocultar. Diapositiva. Las instrucciones están aquí. Haga visible. Y acá dice ocultar. Visible o invisible. Siguiente. Quitamos la ayuda. Muestra la fecha en la esquina superior derecha de las diapositivas creadas a partir de esta presentación. Entonces voy a ubicarme la primera. Le voy a dar. Bueno. Aquí viene fecha y hora. Haga rápidamente fecha y hora actual en cualquier lugar del documento. Podemos hacerlo así. Pero vamos a necesitar la ayuda. Dice en la pestaña vista. En el grupo patrón. Patrón. Ok. Patrón de documentos. En la pestaña patrón de documentos. En el grupo marcadores. Marcadores. Lija fecha. Haga clic en el cuadro de publicación de fecha. Luego va a crear clic en cerrar. Bueno. Dice. En el grupo cerrar. Vaya a cerrar. Vista. No la conocí a este modo. Entonces ya está. Siguiente tarea. Dice. Cambia el orden de la presentación para que la última diapositiva titulada rutas sea la diapositiva 3. Bueno. Aquí tengo dudas si es arrastrar. Porque puede ser arrastrar. Pero selecciono este y arrastro. Pero vamos a ver la ayuda. Dice. En el panel de navegación. Seleccione la última diapositiva. Haga clic y arrastre la diapositiva a la posición número 3. Diapositiva 2 y 3. Suelta el ratón. Ok. La arrastramos. Seleccionamos. Y la soltamos aquí. Marcamos como completado. Siguiente tarea. Quitamos la ayuda. Dice. Cambia la configuración del documento para imprimir 3 diapositivas por página. Si necesita ayuda. En la opción archivo. Dice en la pestaña archivo. En el panel izquierdo. Imprimir. Y debajo de la sección configuración. Tres diapositivas. Seleccione. Tres diapositivas. Ahí está. Es la configuración. Haga clic en la segunda flecha desplegable. De documentos. Seleccione tres diapositivas. Ok. Ahí está. Ya quitamos. Marcamos como completada. Y calificamos proyecto. Perfecto. Todas. Perfecto. Siguiente. El proyecto número cuatro. Quitó ayuda. Dice. En el título de la diapositiva. Inserte el relleno coloreado. Relleno coloreado. Énfasis. Forma volada. Alto. Punto cinco. ¿Qué? Colóquela. A ver. Este sí está muy raro. Dice. En el título de la diapositiva. Inserte un relleno. Insertar. Un relleno coloreado. Amarillo. Gris. Forma volada. No puede ser uso de la ayuda. Está muy raro. Dice. En la navegación. Seleccione la diapositiva uno. Seleccione. Haga clic en la imagen del ciclista. En la imagen del ciclista del montaña. Para seleccionarlo. Haga clic en la pestaña insertar. Perfecto. Desde el grupo de ilustraciones. Haga clic en la flecha hacia abajo de las formas para abrir la galería. Dice. En la selección formas básicas. Seleccione elipse. Que es esta. Y en la. Haga clic y arrastre para dibujar una elipse sobre la imagen del ciclista. Ahí está. Y luego dice. Demasiado. Dice. Dibujar una elipse sobre la imagen. En herramientas dibujo. En la pestaña de formato. 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 Ok. En el grupo de estilos de forma. Haga clic en la flecha. Vamos a abrir. Seleccione. El relleno coloreado. Relleno coloreado. Relleno coloreado. Amarillo oscuro. Énfasis 2. Pues no sé si es este. Amarillo oscuro. Ese es este. Es este. Pero dice sin contorno. No está el de. Normal. Vamos a volver a ver. Efecto intenso. Pues es que sí tiene que ser este. Porque todos estos son. Relleno coloreado. Este es el único que es amarillo oscuro. Énfasis 2. Ok. Ya está. Dice. En el grupo de tamaño. Ahí está tamaño. Vamos a poner 5. De. Alto. Y de ancho. 8.8. Y dice. En el grupo. Organizar. Es enviar detrás. Organizar. Haga clic en enviar detrás. Ahí está. Ahí está. Muy raro. Muy raro esto. Siguiente. Dice. En la depositiva 3. Agregue el título. Bicicletas de turismo. Bicicletas de turismo. Vamos a ver si lo hicimos bien. Agregar título. Escriba las bicicletas de turismo. Bueno. Ahí como que marca error. Bueno. Yo creo que está bien escrito. Siguiente tarea. Dice. En la diapositiva 3. En el marcador de posición izquierdo. Crea una tabla. De. Tres columnas. Por seis filas. Y le damos. Y aplica el estilo por defecto. Ahí está. Marca como completada. Siguiente tarea. Crea una presentación personalizada. Con el nombre. Venta de bicicletas rígidas. Satellizando la diapositiva. Uy. Aquí va a ser ayuda. Dice. Haga clic en la pestaña. Presentación con diapositivas. Presentación con diapositivas. Haga clic en el grupo. Iniciar presentación. Presentación personalizada. Y presentación personalizada. Presentación personalizada. Ve a la ventana. Emergente presentación personalizada. Vamos a ver en nuevo. Y tenemos que agregar la diapositiva 1. 1, 2, 4 y 6. Le damos agregar. Y ya están. Las diapositivas deben ser copiadas. En la ventana de presentación. Idea aceptar. En la ventana de presentaciones deben cerrar. Cerrar. Ahí está. Completamos la tarea. Quitamos la ayuda. Damos la siguiente tarea. Desactivo las opciones de diapositivas para narraciones e intervalos. Otra vez ayuda. Presentación con diapositivas. En el grupo configurar. Dice. Haga clic en desactivar las casillas de verificación de las opciones. Reproducir narraciones, intervalos. Y mostrar controles. Mostrar. Configurar. Ahí está. Quitamos ayuda. Calificamos proyecto. La primera está muy mal. A ver. Vamos a reintentar la primera. Continuar. A ver la primera. Vamos a ver las instrucciones. Es que sí es esto. Vamos a ver si es eso. El formato. Dice. En el grupo de estilos. No hay otros estilos más que este. Y seleccione. Seleccione. Es que no hay. Acá está. Miren. Relleno. Relleno. Coloreado. Amarillo. Amarillo. Oscuro. Enfasis. Entonces el de acá. Muy parecido. Luego el tamaño debe estar en 5. Y 8.8. Ahí está. 8.8. Y organizar hacia atrás. Ok. Marcamos completada la tarea. Y calificamos nuevamente proyecto. Es que ahí sí elegimos la opción. Ahí está. Siguiente. Proyecto número 5. Dice. Quitamos la ayuda. Dice. Agregue el texto. Éxito de verano. En la propiedad de asunto. En el archivo. Bueno. Quitamos. Vamos a archivo. Aquí le vamos a mostrar todas las propiedades. Buscamos asunto. Y colocamos ahí. Con acento. Éxito. De verano. Aquí recomiendo. Escribir completamente los textos. No copiar y pegar. Siguiente tarea. Quitamos esto. En la diapositiva 2. Aplica el color azul claro. Para el texto. 10% 1260. E igual la altura de los caracteres. Deje el resto sin cambios. Dice. Aplica el color azul claro. Ok. Azul claro. Ahí está. Seleccionamos. Y azul claro. Ok. Para el texto. E iguale. La altura de los caracteres. Deje el resto de textos. Sin cambios. Iguale la altura de los caracteres. A ver. Dice. El palo de navegación. Dipositiva 2. Haga clic en la pestaña de inicio. Mantenga presionado control. Seleccione los. Ok. Con los tres términos seleccionados. Haga clic. Godre de diálogo. Situado en la esquina. Derecho del cuerpo fuente. En la ventana emergente del fuente. Haga clic en el color fuente. Y seleccione el color azul claro. Y en la sección de efectos. Haga clic en la casilla de verificación. Igualar altos de caracteres. Sale. Otra vez. Ahora vamos a verlo. Fuente. Igualar alto de caracteres. Ahí está el azul claro. Y ya le damos a ejecutar. Marcamos completado. Y siguiente. Dice en la depósito 2. Aplique el efecto interior abajo derecha al color. Ok. Vamos. Formato. Estilo. 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 Si dice este. Interior abajo derecha. Pues si es este. O es este. Interior. Interior. Efecto. 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 Si es que es este. Efecto. Interior. Efecto. Este es diagonal. No. Pues no sé. No sé a qué se refiere. Pero vamos a ver yo. Dice. En las herramientas de dibujo. Formato. Haga clic en estilos de forma. Efecto de sombra. Luego en sombra. Selecciono. 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 Y no encuentro. Interior. Diagonal. Arriba. Centro. Derecha. Izquierda. Interior. Y dice. Abajo derecha. No. No encuentro abajo derecha. En la sección de interior. Haga clic en interior. Abajo. Derecha. En la sombra. No. Pues la única que se le acerca es esta. Le voy a poner esta. La única que se le parece. Ok. Marcamos como apretado. Damos ayuda. Siguiente tarea. En la diapositiva 5. Ah perdón. Recuerden que no utilizaré el scroll. Diapositiva 5 dice. Recorte la imagen. Diapositiva 5 es esta. Recorte la imagen en forma de elipse. Recortar. Efecto bisel. Sombra. Reflexión. Diseño. Contorno. No. Pues no sé. Vamos a ayudar. Dice. Herramientas de imagen. De formato. Ahora que le ocupo tamaño. Recortar. Aquí está. Recortar. Vamos a recortar. Dice. Formas básicas. Y seleccione. Elipse. Que sería este. Ahí está. Y marcamos como apretado. Quitamos la. Ayuda. Y damos siguiente tarea. Desde la última diapositiva. Utilice la lista. Para crear. Un diagrama de SmartArt. Del proceso básico. Dice. La última diapositiva. Utilice la lista. La seleccionamos. Le damos insertar. Un SmartArt. Que sería este. De proceso básico. Que sería este. Le damos aceptar. No. No funcionó. A ver. Sería esta opción. Convertir a SmartArt. Entonces aquí sería. El de proceso básico. Si. Era esta opción. Entonces marcamos como apretado. Y le damos. Calificar proyecto. Un touch. Touch. Todo bien. Siguiente. Proyecto número 6. Localice el centro. De la diapositiva. Mediante la visualización. De guías. De la invención. Dice. Vista. Guías. Ahí está. Localice. El centro. De la diapositiva. Mientras dice. Creo que ya está. Con eso. Está completo. Siguiente tarea. Cambia el gráfico. De la diapositiva. Tres. A. Que era. Barra. Agrupada. El. Gráfico. No. Este es el de. Siento que este es otro. Aquí nos van a venir estilos, estilos. Entonces vamos a ver ayuda. Dice. En la pestaña de diseño. En el extremo derecho de la pestaña. En el grupo tipo. Ok. Damos grupo. Y es barra. Agrupada. Ahí está. Le damos aceptar. Y marcamos como aclopetada la tarea. Y damos siguiente. Dice. En la última diapositiva. Cambie el orden de las formas. Vamos a ver. La última diapositiva. Cambie el orden de las formas para que el diagrama le se lea ingredientes más. Emocionantes sabores. Increíble. El lado. El orden. Aquí ayuda. Dice. En la pestaña de diseño. En la pestaña de diseño. Haga clic en el. En cualquier lugar de la. Ok. Haga clic en la pestaña de diseño. Y. Ok. Haga clic en bajar. Y. Le damos bajar. Ahí está. Ya cambió. Ok. Aquí quedaría. Pero la letra ya no quedó. Igual. Pero pues ahí está. Marcar como completado. Le damos siguiente. Quitamos ayuda. Dice. Aplique la duración de efecto de transición a todas las diapositivas de la presentación. Transición. Dice. Efecto de transición. Vamos a adictar la ayuda. En transiciones. El grupo de intervalos. Haga clic en la flecha hacia abajo. Control de duración. Haga clic en la red. 1.50. Y le damos el mismo grupo a aplicar a todos. ok, ya está marcar como completado siguiente tarea y se establezcan las opciones de impresión de alta calidad imprimir y no sé dónde se pone eso a ver, vamos a ayudar otra vez seleccione opciones opciones de powerpoint donde está seleccione avanzadas opciones de powerpoint barra de desplazamiento hacia abajo donde dice imprimir y seleccionamos alta calidad le damos a aceptar ya está marcamos como completado esta tarea quitamos la ayuda, calificamos proyecto y a lo mejor tuve una mala no último proyecto proyecto número 7 dice aplique la transición ondulación a todas las diapositivas aplique la transición aquí está ondulación o o o o ondulación es esta aplicar a todo vamos a ver si es así transiciones galería ondulación y luego aplicar a todo si está bien marcan pues completada la tarea siguiente tarea diapositiva 2 modifique la animación para que todos los elementos de la lista ingresen de derecha y abajo diapositiva dice seleccione todos los elementos ok ahí está todos los elementos haga clic en animaciones opciones haga clic en opciones y efectos opciones y efectos ok bueno pues vamos a poner desde derecha hacia o desde la derecha hacia abajo ok si conozca ok ya ondulación ok ya está perfecto entonces marcamos como completada la tarea quitamos ayuda siguiente tarea en la diapositiva 3 que es esta al lado del elemento de la lista pagar 75 inserte el comentario actualización de tarifa entonces le vamos a dar insertar comentario y y vamos a ponerle actualización de la tarifa a 90 punto punto ahí está ahí está el comentario y marcamos completada la tarea empezamos a la siguiente dice en la diapositiva 5 modifique la animación por lo que los elementos de la lista aparecerán teoría habilidades y se modifique la animación por lo que los elementos de la lista aparecerán uy aquí no no da nada ok seleccione la pestaña animación grupa de animación avanzada ok panel de animación abrirlo hay que ir en el panel de animación y haga clic en el elemento buceo y para seleccionar en la parte dos veces en la flecha hacia abajo para moverlo después para cambiar el elemento buceo a la posición 3 ok no es muy clara la instrucción aquí nomás dice modifique la animación por lo que los elementos de la lista aparecerán teoría habilidades y buceo teoría habilidades y buceo ok ya cerramos quitamos ayuda marcamos como completada y siguiente tarea quite las propiedades del documento información que vamos a ver aquí en inspección bueno inspeccionar elemento documento le damos inspeccionar y le damos quitar propiedades del documento de información personal ahí está le damos cerrar y ya quedó marcamos como quitada y le damos calificar producto y todo bien muy labiosas estas actividades todos están contestados le damos terminar el examen ¿estás seguro que deseas? sí el tiempo fueron alrededor de 30 minutos guardar 37 minutos 37 nada más por ahí tuvo un detalle como de 2 minutos y wow es la primera vez que sacó 1000 puntos 1000 puntos todas las preguntas correctamente contestadas pero muy labiosas muy labiosas ahí está esta es la solución al primer examen en otro tutorial bueno en otro video voy a grabar cómo resuelvo el examen número 2 número 2 ya saben que la diferencia entre modo entrenamiento y modo prueba modo entrenamiento viene la ayuda modo prueba no viene ayuda y hay 3 exámenes para poder practicar antes de hacer el examen de certificación bueno hasta aquí este video espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente